Hoy igual están vagos para aplaudir y para reír ¿Por qué? Igual el chiste... Marco, ¿qué les pasa? Pará, pará, vamos de vuelta, vamos de vuelta A ver, vamos de vuelta Están como medio vagos, ¿viste? Hola, Maxi, hola ¡Esa! Me encanta, ¿viste? Aparte, la espontaneidad de nuestro público es maravillosa Es maravilloso Mirá a Daniel, mirá a Daniel Suelta el Jimmy para aplaudir Sí, ojo que se le va a caer a un huevo Estos dos son peligrosos, en la esquina los veo siempre Arranquemos de vuelta, che, ¿qué es esto? ¿Qué tenés? Me da cosa, vos sabés que venís, los veis y decís Ah, son Marco y Juan, ¿cómo le va? Depende la hora No, no, sí, depende la hora, ¿cómo andan? ¿Qué haces con la escoba? No, nada, nada, tenía que traer esto acá ¿Cómo andan, Nacho? ¿Todo bien? Tenía que traer esto acá porque me lo pidió una señora De verdad, no sé, qué sé yo, debe ser, este... No sé Un tipo muy borracho llega a las 6 de la mañana a la casa Y le encuentra a la mujer que estaba agarriendo la puerta Y el marido la ve y dice, ¿qué hace? Dice, ¿vas a agarrar o vas a volar? Le dice, mirá, claro No, no, no hay que aplaudir No, está bien, está bien Uno de los dos me dijo recién Me decía, vos sabés, recién le conté No digo el nombre de ninguno de los dos que están acá mirando No digo el nombre, yo no digo el nombre La gente no sabe de quién habla Pero yo le estaba contando el problema que yo tengo Le digo, vos sabés que tengo un gatito Que me comió medio sillón Y uno de estos dos me dice, no te hagas drama Yo salí con uno que me comió un departamento y un auto Bueno, eso pasa seguido Eso pasa seguido Con él en el interior mil Miles y también nos fuimos así 45 días Bueno, al patón que le cambiamos la letra del micro Le pusimos putón Ah, esa es buenísima Durante una semana estaba con putón Putón Sí, sí El patón putón El patón, fanático, hincha de boca Pertenece a la barra de boca Ah, mirá No, no, el patón es No, no, no metemos con cualquiera No, 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 vale Entonces estábamos en San Antonio Oeste Y le digo a Pichu Le digo, ¿me acompañas a la librería? Nos vamos a la librería y compro Porque él tenía en el parasol Decía patón El parasol era fondo azul Y las letras amarillas con estrellitas Mi viejo Estrellitas azules, ¿no? Letra amarilla y estrellitas azules Mi viejo era letrista de oficio Entonces yo sabía el oficio Entonces nos fuimos a una librería Compré una cartulina La corté, Pichu me hizo pie Le dibujé las estrellitas con cosas Y cambiamos la A por la U Claro, entonces quedó putón Y la anécdota Era el segundo día de gira La anécdota era La va a ver Se va a calentar Lo va a despegar Nunca la vio Nunca la vio Entonces entre nosotros decíamos ¿Qué hacemos? ¿Le avisamos? No lo avisé Entonces el otro día era Pasar las camineras Y los policías hacían así Y le dían putón Y el gordo grandote decía ¡Qué miran! ¡Qué miran! Era increíble Último día en Neuquén Alguien te tenía que avisar ¿Quién le avisa al patón? Porque decíamos Un ropero Y qué soy yo Y lo mandamos al conserje ¿Ya lo acordás? ¿Está vivo el conserje? Le dijimos vaya y dígale Porque el patón cuida mucho Su camión Bueno pero ese putón Recorrió todos los productores Del país Lo conocían al patón Como el putón Y Guillermo Fedorco Que es el productor de Neuquén Empezó a whatsappear En esa época eran mail A mandar mail para todos lados Con la foto del putón ¿Anécdotas de obras En las cuales no se vendieron entradas Y había que salir a remar? Todas Si querés te contamos ¿Por qué no se vendieron?